Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Es estupenda, filtran, quien es la nueva pareja de Julio César Rodríguez. El popular animador de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, ha vuelto a ser noticia, esta vez debido a su vida sentimental. En el podcast Odiosas, conducido por Pamela Díaz, Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal, se dieron a conocer detalles de la nueva relación del conductor, quien ha demostrado tener una vida amorosa activa en los últimos años. Conoce a Natali, la nueva conquista de Julio César. Según lo comentado en el podcast, Rodríguez comenzó a salir hace poco más de un mes con Natali, una joven peluquera chilena a quien conoció a través de una colaboración con una casa de apuestas de la cual él es rostro. Se llama Natali y en esas imágenes estaban recién empezando a salir. Trabaja con ella y en esa época empezaron a salir, aseguraron los conductores de Odiosas. Pamela Díaz da más detalles de la relación. Pamela Díaz, quien conoce personalmente a Natali por coincidir en eventos de la casa de apuestas, la describió como una mujer atractiva y amable. Es chilena y pololeaba con un chico que es venezolano, añadió. Además, destacó su belleza y simpatía, mencionando que es estupenda, tiene muy lindo cuerpo, debe tener como 32 años. Lo último. Relación en medio de un incidente. Otro dato curioso revelado fue que, cuando Julio César Rodríguez sufrió un portonazo a principios de septiembre, se encontraba en camino para visitarla. Este hecho, sumado a las constantes apariciones públicas del animador, ha dado de que hablar entre sus seguidores.